Disculpe la molestia pero tengo que expresarle Un saludo muy especial para D.B.J. Carter de las Islas Caimán De parte de su invitación Apertura Te lo dice Romeo, el chico de las pencillas So nasty Tu grupo favorito mami Cúpido no te entiendo, a las rejas de ejemplo De juntar corazones, un experto en conexión Te fallaron las flechas y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín no hay ni una flor Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya me ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Cúpido no entiendo, si la suerte me odia Y me ha dado de herencia la fortuna del desamor Y te pido disculpas, pero no aciertas una Mis febreros son largos aunque no sea tu intención Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Y en el proceso de dejarla, de mi vida arrancarla Vuelve a pedir perdón Me someto a los instintos, convenciéndome sus gestos Y mi juicio es el error Tal vez Mi futuro está en sus manos Y si acaso es un pecado, ¿qué le voy a hacer? No sé No sé Cómo puede ser tan bella Y a la vez envenenarme con su dosis de hiel Y ella tiene un tóxico agridulce, la sustancia de mi amor Tiene el control Su maldito veneno que viene en frasco de besos, en botecitos de miel Venga, tú se has sentido Soy un iluso perdido Que vende el alma por la sensatez Por su maldito veneno Esto se va a poner feo Y ya verás lo que haré Y a jugarme con fuego A derretir este hielo No moriré por una mujer Quizás este no sea el momento para preguntarte Si es que al pasar tanto tiempo pudiste olvidarme Llevo en tu dedo un anillo Y en conclusión Te casas al final de agosto Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy intrudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente se venció el amor Sin un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amaba Si el ejemplo es ficción Pero benérico fue mi amor Y ahora por un segundo me ahogo en los mares de la realidad Por un segundo acepto mi derrota Te perdí de verdad Y por un segundo enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego siento el frío Ni tu alma ni tu cuerpo son míos Sueños se han perdido y me echas al olvido Ni no, no, no The Kings Yes, sir Tú serás la cindera Él es tonto que da pena Y aunque yo no sea un principio azul Soy tu amor y tu dilema Y al igual que en las novelas soy el malo como una virtud Él no entiende el procedimiento cuando hay como darte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil que te elevaste el exceso Ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer para ver si en otra vida te enamoraste No tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho Yo que te fallé a ti mil veces sigo siendo tu dueño Que me pregunte como te conquiste Que anote mis truquitos en papel No bastan los morales y ser fiel Si tu deliras por el malo que te eriza la piel Oye, escucha las palabras de Romeo So nasty Yes sir Tu serás la Cinderella El tonto que da pena y aunque yo no sea un príncipe azul Soy tu amor y tu dilema Y al igual que en las novelas soy el malo como una virtud No bastanzas soy el malo como una werd o tu Gracias por ver el video.